Rosario y Francisco se casaron con apenas 20 años, dos hijas, toda una vida juntos y ahora juntos en el día a día de una dura batalla. El diagnóstico llegó en enero de 2013, esclerosis lateral amiotrófica o simplemente ELA, también lo llaman el síndrome del cautiverio, porque como le pasa a Rosario te inmoviliza en poco tiempo, apenas año y medio en su caso. No tirar la toalla, repiten, es clave. También evitar la incomunicación. Con nuevas herramientas como esta, una aplicación informática permite a Rosario usar el ordenador. Mueve los ojos un clip y consigue esa palabra que le ha robado la enfermedad. Hola amigos, estoy encantada de haberos conocido. Hola amigos, estoy encantada de haberos conocido. La palabra de una valiente.